M.V.M. Televisión y Movimiento. M.V.M. Televisión y Movimiento. Bueno, servidor Gustavo Gutiérrez, ya estamos más que listos para darle lo mejor de lo mejor del deporte. Y bueno, pues hoy, hoy es miércoles, miércoles de Panteras del Valle, donde estaremos hablando del básquetbol semiprofesional, donde bueno, este fin de semana, este fin de semana le fue muy bien a Panteras, realmente un gran encuentro. Bueno, ya me están haciendo así, todavía no hay mención, porque ya saben que... No, pero eso indica que hoy es miércoles de Panteras. Es correcto, es miércoles de Panteras, ¿no? ¿Estás acordado? Es correcto. Hoy es miércoles de esa garrita de Panteras del Valle. Eso es todo. Y bueno, pues, realmente agradecemos a todos los invitados que están hoy en este gran programa y en este estudio. Pero, ¿qué te parece, Nayisi? Antes de iniciar con este gran programa, nos vamos con nuestras redes sociales. Con mucho gusto a todo nuestro público querido. Los invitamos a que ustedes participen en nuestras redes sociales. El teléfono del estudio está completamente a su disposición. Es el 205-6300. También usted nos puede encontrar en el Facebook. Aparecemos como MVM Deportes, donde puede darnos algún comentario, hacernos algún me gusta, o, ¿por qué no, ponernos alguna publicación que tenga que ver con el deporte? Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter. Aparece como Gustavo MVM. El mío es Nayeli MVM. También nos localizan como arroba MVM Deportes y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com, donde se puede seguir toda la programación que este canal amablemente le ofrece y recuerde de las repeticiones. Si a usted no le dio tiempo de vernos en vivo a las 7 de la noche, pues, bueno, no se me preocupe. Eso sí, desvélese un poquito más y véanos a las 12 y media de la noche. Y al siguiente día, pues, desmañanese un poquito y prenda su televisor a las 7 de la mañana, Gustavo. Es correcto, así es que no hay pretexto para dejar de ver ese gran programa de MVM Deportes. Y como siempre lo hemos comentado, lo hemos dicho, lunes, Guerreros de Oaxaca. Martes, martes de Alebrijes. Alebrijes. Miércoles, miércoles de Panteras del Valle, jueves, lo mejor de lo mejor del deporte nacional, internacional y, claro, el deporte local. Y viernes, viernes de los, de los. De los bochornosos, Blu, señoras y señores, que aunque haga, aunque haga frío, a nosotros nos da un bochorno de la vergüenza. Pero, pues, bueno. Y si hay muchas, ¿no? Hay muchos, ¿no? Hay muchos, ¿no? Y qué bueno que me salvé de muchos, ¿eh? Muchos bloopers. Qué bueno que ya llegó después los bloopers. La verdad es que nuestro público entiende que es un programa completamente en vivo. Es correcto. Y pues, no es un humano o como cualquier uno en corriente. Bueno, pues, pues, uno se equivoca. Pero, bueno, lo mejor de todo es que a usted le genera una pequeña risa o una carcajada. Y lo importante es que los viernes, pues, ahí estamos entreteniendo con los bloopers de todos porque no se salva nadie. Es correcto. Así es que, muchísimas gracias. ¿Qué te parece, Naya Ortiz? Y nos vamos rápidamente con nuestra información deportiva. Pues, fíjate, Gustavo, que me da muchísima pena decirte que la tribu zapoteca, pues, rompe con esta racha y pierde ante el águila. Vamos a ver cómo sucedió. Guerreros de Oaxaca cayó ante los rojos del Águila de Veracruz ocho carreras por seis en el primer juego de la serie en el Estadio Beto Ávila. En el inicio del partido, los rojos se pusieron arriba en la pizarra con hit sencillo del norteamericano Greg Golson al jardín central, empujando a Joma Jeremías Pineda en la carrera de la Quiniela. En la entrada número tres en su parte alta, Oaxaca fabricó rally de cuatro carreras con hit dobles de Erick Rodríguez, Giancarlo Angulo y Mike Jacobs, además de un sencillo de Yuneski Sánchez frente al abridor Manuel Flores. Giancarlo Angulo impuso dos carreras en la parte alta de la cuarta entrada frente al relevo veracruzano de Ignacio Marrujo, con doblete por todo el jardín izquierdo, anotando Manuel Mancilla y Erick Rodríguez. El Águila se colocó arriba en la pizarra con otro hit doble de Isamel Salas, quien envió a Joma dos compañeros para colocar la pizarra ocho a seis. El pitcher ganador es el joven Omar Vázquez, quien lanzó por espacio de una entrada a dos tercios, regalando una base y ponchando a un rival. La derrota es para Misael Valenzuela, quien trabajó dos tercios de entrada, aceptando dos hits y dos carreras. De esta manera, se espera que el equipo de la Berra Antequera gane el siguiente partido para que empate la serie. Para MBM Deportes, Adán Pacheco. Bueno, pues qué pena, caray, por la tribu zapoteca, pierde ocho carreras por seis ante los rojos de Veracruz. Gustavo, qué pena. Y pues bueno, el siguiente partido debe de al menos ganarlo para empatar la siguiente serie, ¿verdad, Gustavo? Es correcto, Nayo Ortiz. Bueno, el equipo de los guerreros de Oaxaca cortaron esa racha que traían de triunfos como tal. De dos encuentros estaban ganando ocho. Ahora inicia en serie contra el equipo del Águila de Veracruz. Lamentablemente, el día de ayer, bueno, perdieron, pero este video no acaba. No dijera el amigo Mago Sartén, esto no se acaba hasta que se acaba. Hoy es el segundo juego de la serie. Esperemos empaten hoy los guerreros de Oaxaca. Así es que toda la buena vibra para los guerreros para empatar hoy la serie. Y bueno, pues terminarán el día de mañana y enseguida el fin de semana estarán aquí en casa para enfrentarse nada más y nada menos que los pericos de Puebla que también perdieron el día de ayer. Siguen en ese quinto lugar. Pero bueno, sin embargo, seguimos invitando a todo el fanático, a todo el aficionado a que vaya a apoyar a la tribu zapoteca en el estadio de béisbol. Porque la verdad es que siempre el apoyo alienta a todo jugador, ¿verdad? Es correcto. Vámonos a nuestra siguiente información. Y bueno, pues este fin de semana se definió el representante oaxaqueño para el Mr. México. Compañe. El pasado domingo se realizó el campeonato estatal selectivo y Mr. Oaxaca infantil, juvenil, fitness y veteranos que representarán a nuestro estado en el torneo nacional. El evento realizaron el Club de Leones. Comenzó a las 11 de la mañana con la presentación de los competidores, así como el juramento por parte de los jueces. En seguida comenzó la competencia en la categoría de novatos, que finalmente ganó Efraín Guzmán del gimnasio Imagen de la Fuerza de Puerto Escondido. El momento estelar llegó y para deleitar las pupilas de los hombres, las semillas salieron a desfilar enseñando su escultural cuerpo. En la categoría de fitness, la ganadora fue Gabriela Castillo. Por último, el representante de Oaxaca para competir en el Mr. México es Omar Morales, del Tracksteam. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Es increíble lo que acabamos de ver, qué bárbaro, qué musculaturas, gran evento. Tú estuviste presente, Anaya, platícanos. Efectivamente, Gustavo, la verdad es que esto se dio en el Club de Leones y pues todos estos jóvenes y señoritas, pues bueno, de categorías a partir de los 16 años, los 18 y ahí en adelante, pues estaban buscando el pase para el Mr. Oaxaca, ya que los que consiguen el Mr. Oaxaca, pues se van a México y bueno, imagínate nosotros deleitando nuestras pupilas con toda esta musculatura, tanto varonil como femenil y la verdad es que sí tenemos que destacar que bueno, las señoritas estaban exageradamente espectaculares. Están, tienes toda la razón, estaban para mí porque yo estuve ahí el domingo, pero están espectacularmente, la verdad es que sí se tiene que reconocer el trabajo, la tonificación que tienen y también de los caballeros. ¿No te animarías a...? Híjole, no, imagínate, yo ahí con un triangulito atrás nada más, ni lo permita Dios público, querido, eso jamás, eso jamás en la vida. No, hombre, aparte que mi papá me saca ya machetazos, pero bueno, eso es otro tema. Sí, mi papá, porque soy una señorita de casa todavía, mi papá para el siguiente año, pues ya será mi esposo, pero esto... Ay, 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 ahí está, bueno. Bueno, ¿qué te parece que se mandaba? Sí, sí, adelante, por favor, vámonos, se nos sigue a informar. Pura carrilla. Vamos a nuestra siguiente nota, si te pareces, correcto. Vamos a... Aldo de la Cajica se llevó la tercera fecha de campeonato de Enduro, compañeros. Este fin de semana se realizó la tercera fecha de campeonato estatal de Enduro, en San Pablo, Huxtepet, en el lugar conocido como el Cerrito del Carmen. En la competencia se participó en las categorías promocionales, novatos, intermedios, avanzados e infantil. Cabe destacar que el público pudo disfrutar de espectaculares maniobras por parte de los motociclistas. La pista tuvo una longitud de 5 kilómetros con distintas trampas naturales. En la categoría de promocionales, el campeón fue Abraham de los Santos, en novatos, Saúl Nogales, mientras que a intermedios se lo llevó Raúl Ramos. Por su parte, Aldo de la Cajica triunfó en avanzados para liderar la tabla hasta el momento. Para MVM Deportes, Jair Toledo. Muchísimas gracias por esta gran información y continuamos con nuestra información deportiva. ¿Qué te parece si conocemos un poco más de uno de los equipos de ciclismo más poderosos de México? Vamos a ver quiénes son. Sin duda alguna, uno de los equipos de ciclismo más representativos del país es Canels, pues en 1985 inició el proyecto de la Escuadra Potosina bajo la batuta de Juan José Monsiváis. Con 30 años de trayectoria, el equipo Canels ha conseguido triunfos como la Ruta a México en 1998, la Vuelta a Costa Rica en 1998 y 2001, la Vuelta a Guatemala en 2001 y 2017, la Ruta del Centro 2012, Vuelta y Guito a Costa Rica en 2014, así como diversos subcampeonatos, tanto nacionales como internacionales. A lo largo de 30 años han participado en más de 20 países de América y Europa, consolidándose como el equipo de mayor proyección del ciclismo mexicano al obtener múltiples triunfos, así como CETRANFOLIN para la llegada del ciclismo al viejo continente, entre ellos Julio Alberto Pérez, Manuel Hernández, Armando Vigueras, José Carlos Valdés y el ecuatoriano Bayron Guama. Por ello, los integrantes del equipo anualmente participan poco más de 100 días en competencias oficiales al año, recorriendo un promedio de 280 mil kilómetros en entrenamientos y competencias cada temporada, cabe destacar que en la Vuelta a México 2015 tuvieron una excelente participación, pues en sus filas tuvieron al colombiano Francisco Colorado, quien dominó la prueba y se coronó como el actual campeón de la máxima justa del país. Con imágenes de Antonio Coronel, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco. Pues ahí vio usted los equipos de ciclismo, estos pedalistas más destacados, y fíjate que uno de ellos es este equipo que estábamos comentando, Gustavo, que es el equipo Canels, que lleva 30 años de historia en el ciclismo, y fíjate que aproximadamente le ha dado el ciclismo la oportunidad de visitar aproximadamente 20 países. ¿Cómo ves, Gustavo? No, pues excelente, y cabe destacar que también hace, o mejor dicho, el mes pasado también estuvieron participando en la Ruta Oaxaca, que fue, o inició mejor dicho, allá en Huatulco. Y bueno, terminando acá en la Ciudad de Oaxaca, y ahora participando en esa gran Ruta México, que la verdad fueron unos, mejor dicho, fueron protagonistas en este evento. Así es que, excelente trabajo que han hecho. Sí, por supuesto, destacaron tanto que dentro de sus filas de este equipo de Canels, pues bueno, estuvo el colombiano que se proclamó el campeón, que es Francisco Colorado, fíjate Gustavo, que pues bueno, ¿cómo no se va a destacar si entre sus filas tiene a los mejores pedalistas? Los años, los años no son en balde, ¿no? Al final de cuentas es el gran trabajo que se ha hecho año tras año, y lo han demostrado, y ahorita se ponen en alto nada más y nada menos que ese gran nombre de Canels. Así es que, enhorabuena, muchas felicidades. ¿Y qué te parece, Naye, si nos vamos a nuestro primer corte después del corte? Continuamos con más de Miércoles de Panteras. Acompáñenos. 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 Gracias.